Buenos días, clan. Estamos al 22 de octubre y la runa por el día de hoy es Tiwas. Tiwas es la runa del coraje, así de la valentía. Vamos a ver qué nos dice hoy. Nos habla de una autoconquista, pero llevada a cabo con desapego, desapego de nuestros miedos, desapego del miedo a fallar. Y entonces nos está diciendo de no dejarnos influenciar por lo que ha ocurrido en el pasado, sino simplemente dejarnos llevar por esta valentía. Y esta seguridad, esta fuerza de voluntad que es típica de la runa de Tiwas, que actúa como una brújula en el día de hoy para ayudarnos a tomar decisiones importantes que nos pueden cambiar la vida. En el día de hoy podemos ayudarnos a tomar estos pasos importantes a través del stada de la runa, que es el siguiente. Nos ponemos de pie con las piernas juntas. Abrimos los brazos a los lados del cuerpo como si quisiéramos dibujar una flecha que apunta hacia arriba y simplemente dejamos que la energía entre desde nuestra cabeza y se reúna en nuestro chakra del corazón. Una vez esté ahí, vemos como nos vamos llenando de este coraje y esta valentía y después esta energía se va diramando a todo el resto del cuerpo y nos va a hacer sentir esta valentía, esta brújula hacia nuestra autoconquista. Podemos añadirle el Galdrar de la runa que es ti... Gracias por haber escuchado el mensaje de hoy. Hablamos mañana con una nueva runa y nuevas energías y recuerda, enciende tu luz.